Bajan ventas hasta en un 60% en el mercado Gómez Palacio en comparación al año pasado. Fernando Serrano García, dirigente de la Unión de Locatarios del Mercado Gómez Palacio, señaló que este 2023 no ha sido lo esperado, ya que en comparación al 2022 han bajado las ventas hasta en un 60% en el mercado Gómez Palacio, por lo que siguen en espera de un repunte en próximos días, previos a la celebración de la Nochebuena y la Navidad. Las ventas aquí, ahorita estamos esperando que ya les suelten sus aguinaldos a los trabajadores, a los empleados, no sé a quién, pero necesitamos para que repunte aquí las ventas. ¿Cuál es el sector ahorita de los negocios o de los giros que tienen aquí en el mercado? ¿Cuáles son los más afectados? Pues todo, todo, en realidad es todo ahorita, la artesanía, lo que se salva un poquito son los comedores, pero lo demás está muy solo, muy tranquilo. Esa es la necesidad de salir a la calle a trabajar, porque de aquí disponemos de sacar un aguinalito para el niño, comprarle la ropita, algo, si no salimos realmente no lo hacemos. ¿A dónde han tenido que salir o cuáles son las otras medidas que han tenido que tomar para poder darle un empujón a las ventas? No, solamente trabajamos aquí alrededor de la calle, para no irnos a otro lado ni cerrar calles. Nosotros optamos por tapar aquí, agarramos un pedazo del arroyo para poder trabajar toda la gente, que no es necesidad, es necesidad de la gente que quiere trabajar. Oye, y en temas de costumbres, ¿qué tanto se ve el movimiento de gente que venga, que por el niño Dios, que por todos estos artículos de nacimiento, todavía es muy común o ya no está? Todavía, ahora estuvo muy tranquilo, como le comento. Por decir, aquí el puesto de mi hermana, ahora sus ventas bajaron un 60%, o sea, fácil. Ahorita está el tiempo de que no puede vender su mercancía. Pero no más ellas, a lo mejor también los otros comercios igual, nos dan lo mismo, no subió la venta, no repuntó. ¿En comparación con años pasados, no hay una balanza más o menos? No, no, realmente bajó. ¿En comparación con el año pasado? Con el año pasado. ¿Todavía tienen ustedes esta semana para recuperarse o creen que...? Pues esperemos que esta semana sea una semana para poder levantar la venta, porque como le comento, si no hay aguinaldos, no hay ventas. Oye, pues hacerle la invitación a la gente que consuma local aquí en el mercado, pues además de tradición hay muy buenos productos y muy buena calidad. Claro que sí, aquí los esperamos, que vengan, vean lo que se les ofrece. Aquí tenemos de todo para venderles a ellos, sin necesidad de que vayan yendo a otro lado, que le compren a la gente que viene de fuera, que ellos se llevan todo su dinero para afuera. Nosotros aquí es para lo local y esperemos que sí nos acompañe mucha gente aquí a darle un recorrido. ¿Cómo les pinta el año que traen? ¿Cuáles son las expectativas? Pues así como vamos va a estar muy difícil, muy complicado, pero pues tenemos que estar al pie del cañón aquí de todos modos. Es por ello que Serrano García hizo la invitación a los duranguenses a consumir en negocios locales y no foráneos, para de esta manera contribuir a la economía no solo de los negocios de la capital, sino también de muchas familias que dependen de esto y que también tienen compromisos que cumplir durante esta temporada decembrina. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán Durango, Fabiola Nevarez.